Música con la entidad, que el pobre tenga lo que debe tener, y el rico también en la receta se lo debe compartir su riqueza en el trabajador. Señores, bueno, esto es para los que me conocen, y para los que no me conocen, ya me van a conocer, porque tengo metido más de 30 años en la fiesta, y conozco la fecha artesanal, la fecha de la fecha y la fecha industrial. Existe un decreto legislativo en 184, señores, que normalmente está favoreciéndole a los grandes centígrados, y la gente está afuera de trabajo, eso lo vamos a realizar desde el Congreso. Dios permita que me den la Comisión de Producción. Y le digo algo, la libertad, no es mía, debe hacer, en el año 2000, sin embargo sigue saliendo con mi nombre, y acá está el señor director de prestería, que se lo ha solicitado, y le digo que antes del presidente, con el posible que haya pasado 10 años, y no pueda poner orden en su vida, señores, y le digo, señores, encargado de la dirección de este mar, que si mañana pasa algo en esa lancha de Villapar, Víctor y Colón no tienen nada que ver, porque no es dueño de esa lancha, desde hace 10 años, señores. Este es el orden, viene produciendo en la fiesta, después ustedes tienen la razón. Es por eso, que ahora, se escuchan que los secretadores artesanales, no pueden salir a buscar, porque los grandes empresarios también ya forman la fiesta. No se le pegan, no se le pegan. O sea, que los artesanales están a seguir haciendo su trabajo, que los popes, y el grande dicen, no, yo voy a romper ese reino de los artesanales, porque voy a meter para mí mi gran artesanada, y más un reino que ustedes participan. ¿Qué más? ¿Qué es eso? ¿Qué es nuestra realidad? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a lavar la cara del proceso, hermano, te lo prometo. Cualquier problema que tengas, estoy a tu disposición. He venido, en día de mañana, a escuchar a los programas. La realidad, es que no hay que dar muchos temas acá. Hay interés. Pero hermano, únganse. Únganse que no nos desfuéramos. Y no vamos a parar la consecuencia de un problema que llegó en los pájaros. Yo estoy de acuerdo a que se ponga en los pájaros. Porque lo tomo en la práctica, señores, en el tratamiento de la universidad del año 2015, y me vamos a decir que no. ¿Qué está pasando?